Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer pollo con cebolla y queso en el estuche a vapor lecue. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 3 filetes de pechuga de pollo, 1 cucharada de sopera de agua, 1 cebolla, 3 lonchas de queso, sal y pimienta al gusto. Vamos a preparar la receta. Vamos a cortar la cebolla en juliana y la vamos a poner en el estuche a vapor. Junto con la cucharada de sopera de agua. Cerraremos el estuche y la vamos a poner en el microondas durante 2 minutos y medio a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, la vamos a poner en un plato. Secaremos el agua que tiene el estuche con una servilleta y colocaremos los filetes de pollo de tal manera que queden como para rellenarlos. Le vamos a poner un poquito de sal, pimienta al gusto y la cebolla. Y ahora le vamos a poner por encima las lonchas de queso a cada filete. Cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 3 minutos y medio a potencia máxima. Y una vez pasado el tiempo ya tendríamos esta rica receta. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si o si. Gracias y nos vemos en el siguiente video.